Buenas noches, buenas noches, buenas noches, un saludo grande para la gente de Lo Más Pegado que están haciendo tremendo trabajo en las redes, sigan así, que van bien. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Lo Más Pegado, Lo Más Pegado, un saludo, un saludo para Lo Más Pegado, el programa Lo Más Pegado, que suena América la Nena, pero aquí en Miami también, te lo dice Ruperto Isidoro, la Murillo de Vandivia. Saludos a todos los seguidores de Lo Más Pegado, dale, nos vemos más. Lo Más Pegado. Yo sé que este es el programa que quiere ver Lo Más Pegado, música, premios y humor, a otro nivel, Lo Más Pegado, sintoniza, oye, sintoniza, Lo Más Pegado. Oye, atiéndeme para acá, les quiero mandar un saludo al nuevo programa que va a salir ahora, se llama Lo Más Pegado, tú sabes, ¿me entiendes? A ver si el Viti va por ahí y empieza a calentar esta película, tú sabes que estamos apoyando y todos los cubanos van a apoyar ese programa Lo Más Pegado próximamente, ¿me entiendes? Estamos aquí en Los Cayos calentando, ahorita vamos a calentar esto en arriba, que está en Bilor, una pila artista, es más serio, ya, ya, me pido, me pido, me pido. Lo Más Pegado.